1.43 minutos de este martes 25 de febrero. Como les venimos anunciando, tenemos hoy en el estudio a Miguel Ángel Arranz, que es el vicealcalde de Alcobendas y a quien saludamos ya. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Un placer. Un placer charlar y además de algo que acaba de ocurrir hace solo unos días, tuve la ocasión de reunirse con técnicos que están, bueno, pues, tras ese Madrid Nuevo Norte del que tanto se ha hablado, tan, bueno, pues, que tanta expectación está levantando. ¿Cómo fue esa reunión? Pues lo has dicho muy bien, Sonia. Estuvimos con el equipo técnico de Madrid Nuevo Norte, que como ya sabes es un proyecto realmente que solamente afecta a Madrid o está encardinado en Madrid Capital, pero desde luego tenemos que estar muy pendientes desde Alcobendas porque finaliza apenas a 500 metros de nuestro municipio. Y nosotros nos parecía este nuevo equipo de gobierno que era importante saber exactamente cómo se están haciendo las cosas en este proyecto y de hecho arrancamos un compromiso del equipo técnico de Madrid Nuevo Norte para reunirse con cierta frecuencia con un equipo técnico del Ayuntamiento de Alcobendas pues para esto, ¿no? Para saber cómo está evolucionando el proyecto y cuáles son las novedades del proyecto puesto que hay que tener en cuenta, Sonia, que es un proyecto que sí que nos va a afectar como vecinos de Alcobendas y nosotros vemos una parte muy interesante en este proyecto sobre todo en medios de comunicación, lo que son los futuros medios de comunicación y líneas de transporte que van a acabar precisamente justo en la frontera de Alcobendas y entendemos que puede ser una buena oportunidad para Alcobendas para crecer en ese campo. Hay que recordar que se van a hacer dos nuevas estaciones de metro y entendemos que es una gran oportunidad para nuestros vecinos sobre todo aprovechar esas dos estaciones para poder sortear de alguna forma la estación o el transbordo de Tres Olivos que es un transbordo que realmente hace poco funcional el metro para los vecinos de Alcobendas, lo hace muy incómodo y sobre todo provoca muchos retrasos. Bueno, pues nos estuvieron comentando que había una posibilidad de poder hacer una conexión antes de llegar a esa estación de Tres Olivos con la línea 10 de metro y nos pareció interesante, nos pareció muy interesante por el hecho de que esto puede ser muy útil para nuestros vecinos sobre todo a la hora de bajar a Madrid. Y también nos interesó bastante este proyecto toda la línea, todo el eje verde que nos proponían que es un eje que va a estar totalmente alineado con el monte de Valdelatas que es un monte como ya sabes que afecta directamente a Alcobendas y ahí estuvimos, nos estuvimos presentando el proyecto y la verdad es que es un proyecto muy interesante para la ciudad de Madrid, es un proyecto que va a crecer por el norte de Madrid y sin duda, como te decía, tenemos que estar muy pendientes desde Alcobendas. ¿En qué plazos? ¿De qué plazos se habla? Porque todo el mundo escuchamos Madrid Nuevo Norte, Madrid Nuevo Norte, pero parece que no tenemos muy claro cuándo va a ser una realidad. A ver, en los plazos es verdad que cuando hablamos de gestión urbanística los plazos son largos y es cierto que, mira, por darte un dato, el icono de este proyecto que es la nueva estación de Renfe Chamartín que se va a convertir en una de las estaciones del distribuidor de Renfe más importante a nivel europeo, pues nos calculaban que aproximadamente 16 años iba a tardar su ejecución y todo, más o menos todo, orbita y pivota alrededor de esta nueva estación de tren donde se va a parar el AVE, donde va a ser un corredor de distribución para el norte de España. Aunque se va a trabajar de forma paralela a esta construcción de esta nueva estación de Chamartín, nos decían que no íbamos a ver un proyecto serio o no íbamos a ver una consistencia en el proyecto tanto de viviendas como de oficinas hasta dentro de 20, 25 años. Estamos hablando de movimiento, de ese movimiento que se espera en Madrid Nuevo Norte. Ayer pasó por los micrófonos de un acero Madrid Norte de Ramón Cubián, portavoz del Partido Popular de Alcobendas, y él habló de lo contrario, de paralización. Le voy a pedir que se pongan los auriculares para que escuchemos algunas de las críticas que dejó aquí Ramón Cubián a la labor del Gobierno en el que está en coalición Ciudadanos con Partido Socialista. Estamos viendo cómo se está desmoronando toda una estructura de servicios y de liderazgo dentro del Ayuntamiento. Es terrible la paralización que hay a nivel general. Si antes se impulsaban al mes una media de seis expedientes de contratación, ahora estamos en ratios de dos. No se ha conseguido todavía firmar el contrato programa con Seromal. Estamos viendo cómo no tenemos ni presupuestos, ni borrador de presupuestos. Esto es grave porque hay partidas que necesitan actualizaciones de presupuestos y no están. También dejamos en 2019 500.000 euros para mejora de la limpieza y no fueron capaces de utilizarlos. Y en definitiva tenemos ahora la ciudad más sucia que nunca. La enseñanza pública recibió lo que nunca había recibido, en inversiones y mantenimiento, 20 millones de euros para mejora de los colegios. Pero ahora mismo están en jaque. Yo cuento con que van a seguir teniendo mejoras, pero les han amenazado con suprimirlas. Pero además en el mantenimiento de los centros es ya queja generalizada. La degradación de los servicios de mantenimiento, también la degradación de los servicios. Las ayudas de comedor a quienes más necesitados son, llevan dos meses sin cobrarlas. Sí, las van a cobrar ahora retroactivamente. Fantástico, pero la comida no se recibe retroactivamente. Me consta además que la relación entre los socios de gobierno no es tan buena como debería ser para una gestión buena para la ciudad. Están teniendo problemas porque hay algunas iniciativas buenas, que incluso hay que reconocer, hay algunas iniciativas buenas de alguna delegación de ciudadanos que la incapacidad del Partido Socialista, paralizando recursos humanos, paralizando el área de economía, pues hacen, como digo, que la ciudad se esté parando. Paralización de servicios, se habla del contrato de ser o mal, falta de presupuestos, del mantenimiento de colegios, de esas ayudas a comedor, de la limpieza, de la relación entre los socios de gobierno. Bueno, ya sabes y le he dicho muchas veces, Sonia, que a mí no me gusta hacer política de retrovisor. Me gusta mirar para adelante porque es la obligación que tenemos y es el compromiso que tenemos con nuestros vecinos. Pero como ya lo he dicho y le he manifestado en muchísimas ocasiones, tanto en el Pleno y públicamente, cuando nosotros llegamos al gobierno, este equipo de gobierno que le guste o no al señor Cubián, pues somos dos partidos, un solo gobierno y creo que los vecinos lo han percibido en estos nueve primeros meses de legislatura. Nosotros cuando llegamos nos encontramos con muchísimas facturas y muchísimos papeles en los cajones y le hemos tenido que ir sacando poco a poco por responsabilidad. No podíamos empezar la casa por el tejado, teníamos que empezar la casa por los cimientos y así nos reconocen los propios equipos técnicos, la seriedad con la que hemos encarado estos nueve primeros meses de legislatura. Y a eso hemos estado, aunque hemos sacado, y a las pruebas me remite, hemos sacado muchos proyectos adelante, hemos estado a poner un poquito de orden en el Ayuntamiento porque era un desbalajuste y sobre todo lo que nos encontramos, Sonia, cuando llegamos al gobierno del Ayuntamiento de Alcobendas, nos encontramos una desmotivación absoluta de todo el equipo directivo, de todos los funcionarios del Ayuntamiento de Alcobendas estaban bastante poco motivados. Nosotros hemos trabajado en esa área, sobre todo haciéndoles partícipe de nuestras políticas. Les hemos hecho protagonistas en la ejecución de nuestros proyectos, en la ejecución de nuestras políticas. Y poco a poco vamos retomando ese tono que nunca debió perder el Ayuntamiento de Alcobendas. Y estamos sacando proyectos, le guste o no le guste al señor Cubián, que yo entiendo que él tiene que dejar patente este tipo de crítica porque es verdad que se está estrenando en el cargo de portavoz, se está intentando afianzar su liderazgo dentro del Partido Popular, que no debe estar entredicho su liderazgo. Pero bueno, aparte de todo esto, tenemos proyectos tan importantes que vamos a poner en marcha como los proyectos de ayuda para los desempleados. En estos momentos, Alcobendas tiene una tasa bajísima de desempleo, 7,5, es de la más baja, por no decir la más baja, de la Comunidad de Madrid y está en los ratios que es la mitad de la tasa de desempleo a nivel nacional. Pero nosotros no estamos satisfechos, el Partido Popular sí, que está satisfecho con estos resultados, nosotros no estamos satisfechos con estas cifras, pese a que entendemos que cada familia o cada parado de una familia es un drama y queremos poner soluciones y estamos poniendo soluciones en dos aspectos muy concretos, Sonia. En un lado la formación, que ya hemos anunciado nuestros nuevos programas de formación para desempleados y sobre todo hemos anunciado nuestro nuevo programa de lanzadera de empleo que daremos cuenta esta semana y la explicaremos perfectamente esta semana. Y por otro lado, hemos puesto en marcha, que lo hicimos del minuto uno, que empezamos a gobernar nuestra política fiscal. Una política fiscal claramente enfocada a las familias, claramente enfocada a los autónomos y claramente enfocada a las capas de la sociedad que han sufrido tantísimo estos años de atrás la crisis en Alcobendas y tenemos claro que tenemos que hacer un esfuerzo económico, que ya lo estamos haciendo, hemos congelado todas las tasas públicas, es decir, este año los vecinos de Alcobendas no van a ver ni un recibo más, ni un oro más en su recibo de cualquier tipo de servicio, tanto deportivo como cultural y, por supuesto, hemos dejado el IBI en mínimos históricos y en mínimos legales posibles. En toda esta charla varios conceptos me han llevado a hacerle la próxima pregunta. ¿Sero mal? ¿Trabajadores? ¿Servicio cultural? ¿Qué ocurre con los trabajadores de Exceltia que llevan desde el mes de mayo sin cobrar? Ahora Podemos va a proponer que se municipalice ese servicio del patronato sociocultural. Lo va a llevar a moción. Ya han anunciado que varios partidos de la oposición sí que están de acuerdo, pero que todavía no saben la postura de Ciudadanos al respecto. Bien, nosotros hay que empezar desde el principio. Nosotros, esto es un problema absolutamente y lo sabe el Partido Popular y lo ha reconocido, pero bueno, ya te insisto, no es bueno hacer política de retrovisión. Es un problema que hemos recibido heredado. Nosotros hemos querido poner soluciones desde el minuto uno. Nos hemos reunido tanto con sindicatos como con todo el personal de Exceltia. Hemos sacado propuestas adelante, hemos hecho propuestas, hemos hecho mejoras en el contrato que queremos sacar a futuro. Hemos tenido, y esto hay que reconocerlo, hemos tenido ciertos problemas administrativos porque los contratos que hemos hecho o los concursos que hemos sacado han quedado desiertos. Las empresas que se han presentado tanto en este último concurso como en los anteriores, pues por razones absolutamente administrativas y técnicas por parte de la empresa no han aceptado quedarse con la encomienda. Por lo tanto, a día de hoy estamos estudiando el mejorar ese contrato tanto económicamente o a nivel de propuestas. Lo que nos viene a pedir la oposición que, bueno, curiosamente también parece ser que se ha sumado Vox y se ha sumado Partido Popular, lo que nos viene a pedir es una remunicipalización del servicio de Exceltia, un servicio que está dando el patoato sociocultural que lo asuma de forma directa el Ayuntamiento de Alcobendas. Nosotros, desde el equipo de gobierno, tenemos una postura clara y así la vamos a manifestar el jueves que viene en el Pleno. Entendemos que, bueno, vamos a estudiar la propuesta pero entendemos que a día de hoy no es viable remunicipalizar o municipalizar este servicio. No es viable tanto jurídicamente como económicamente. En estos momentos no podríamos asumir esa municipalización de los trabajadores de Exceltia puesto que, bueno, la moción que presentan tanto Vox como Partido Popular como Podemos porque la firman conjuntamente tampoco tiene un sustento a nivel de cifras. Es decir, no cuantifican cuánto costaría, no cuantifican cuáles serían las razones tanto sociológicas como las razones políticas por las que se debería adoptar esta medida y desde el equipo de gobierno nosotros tienen todo el compromiso por delante que vamos a estudiar la propuesta. Faltaría más como siempre hacemos pero nosotros entendemos que la fórmula más prudente para encarar este problema es seguir trabajando en el pliego de condiciones para volver a sacar a concurso este servicio que tan de utilidad es para los vecinos de Alcohendas porque esto parece muchas veces que a la oposición se le olvida. Efectivamente hay un problema que es el problema de los trabajadores hay una realidad que es la realidad de los trabajadores de Celtia pero nosotros como ayuntamiento también tenemos que velar por una realidad que es la realidad de nuestros vecinos y tenemos que dar ese servicio y tenemos que garantizar que todas las instalaciones culturales sigan en funcionamiento y sigan abiertas y en esta ocasión nuestra concejal de cultura Rosario Tamayo desde luego ha hecho un trabajo excelente a la hora de garantizar porque estaba en peligro Sonia a la hora de garantizar la apertura de todos los centros culturales para todos nuestros vecinos. ¿Cuánto cree que esa solución alternativa que plantea el pliego volver a sacarlo a concurso etcétera porque hay dos empresas que han rechazado como bien decía ese servicio ofrecer ese servicio ¿cuánto cree que puede llevar en cuanto a tiempo? Pues en teoría de verdad no te sabría decir cefras exactas lo que sí que te puedo decir es que lo tenemos de forma prioritaria ahora mismo en el departamento de contratación se está buscando soluciones se está viendo cómo podemos mejorar ese pliego de contratación y lo volveremos a sacar sin duda lo volveremos a sacar porque somos los primeros somos los primeros interesados como ayuntamiento en que este servicio siga funcionando y sea de la misma calidad que se venía ofreciendo a día de hoy por lo tanto tiempos en administración es complicado darte tiempos pero lo que sí que te puedo garantizar es que lo tenemos encima de la mesa y lo tenemos como un eje prioritario de equipo de gobierno en estos momentos. Bueno pues estaremos atentos también a esa historia de esos 60 trabajadores como decimos llevan mucho tiempo sin cobrar sus nóminas y que se encuentran en esa situación límite de la que ya hemos hablado en otras ocasiones en estos micrófonos pero que también ahora sale a colación por esa propuesta de Podemos terminamos hablando del proyecto Alcobendas Verde porque se está apostando por varias iniciativas que tratan de bueno pues trabajar en esa línea de sostenibilidad en la localidad ¿cuáles son? Desde luego este equipo de gobierno lo dejo claro desde el primer momento que encabezó o que es entró en el gobierno de Alcobendas tenemos como eje prioritario un Alcobendas mucho más verde queremos ganar espacio al cemento como ocurría en anteriores ocasiones el cemento había ganado el espacio a las zonas verdes y queremos revertir esa situación y tenemos al frente de nuestra concejalía a nuestra concejal Cristina que desde luego aparte de un buen trabajo técnico y un buen trabajo administrativo que se está haciendo en esta labor lo importante es que se está haciendo un trabajo con mucha piel un trabajo con mucho cariño y eso se nota a la hora de trabajar y a la hora de poner en marcha proyectos hemos puesto ya proyectos en marcha pues como el plantar 350 árboles nuevos en la paralela de la A1 que hace poquito lo está inaugurando el alcalde vamos a renovar nuestros parques ya hemos empezado con un proyecto ambicioso para renovar los parques hemos renovado últimamente el parque de Asturias pero lo renovamos con un carácter mucho más integrador que es nuestro eje también principal queremos hacer un parque para todos y sobre todo lo más importante en el aspecto medioambiental es que queremos que todo el mundo participe todos nuestros vecinos participen en cómo quieren que sea su ciudad cómo quieren que sean sus espacios verdes y cómo quieren que sean sus espacios de recreo y por eso en cada uno de los proyectos estamos contando con la participación de nuestros vecinos para que nos expliquen cómo quieren ellos sus parques cómo quieren ellos sus calles y cómo quieren realmente disfrutar ellos de la parte más verde de Alcovendas pues tenemos también atentos a ese tema ya saben que la vida sigue que continúa la actualidad también en Alcovendas y le agradecemos que haya sido Miguel Ángel Arranz el vicealcalde del municipio que haya venido a compartir con nosotros su postura acerca de diversos temas así que muchísimas gracias como siempre Miguel Ángel Arranz a vosotros y los micrófonos siempre abiertos a su opinión muchísimas gracias nosotros nos vamos a ir despidiendo un segundito y les decimos adiós más de uno